Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo día de Subiendo Artefactos. Hoy vamos a subir los artefactos que tengo, poquitos, la verdad, tengo ya muy poquitos, del set de Clorinde. Básicamente el otro día en directo, Clorinde la llevo 2 y 2, el otro día en directo estuve intentando montarle un set de 4 con lo que tenía y la verdad, perdía, perdía daño, con lo cual no me renta. A ver si con lo poquito que tengo para subir, salvamos a alguno, logramos darle un empujoncito, una mejora al posible set de 4 de Clorinde y al final la puedo buildear de una puñetera vez con su set. Empezamos. Antes de continuar con el vídeo, un anuncio que quizás os pueda interesar. Para los que no conozcáis, en la página de Neva podéis conseguir desde recargas de juegos para móvil a precios más baratos y encima con una mecánica, la del cashback, que además de haceros que la compra sea más barata, os devuelve una parte del dinero, a juegos rebajados, como podéis ver tenemos en la parte de juegos baratos, juegos con descuentos tremendos de 80-90% e incluso una vez al mes, prácticamente todos los meses, durante 15 días hay una oferta de juegos con rebaja y además cashback, con lo cual tenéis un doble ahorro. Vale la pena que cada mes entréis echéis un ojo o un par de veces al mes porque podéis encontrar verdaderas gangas. Además, si hacéis la compra o entráis en la página web a través del enlace que encontráis en la descripción de este vídeo, pues cualquier compra que realicéis, ya sea de juegos, de recargas, de tarjetas de móvil, de recargas de móvil, de tarjetas del Apple Store, de todo, porque tiene de todo, echarle un ojo, cualquier compra que hagáis sin ningún coste para vosotros estará apoyando el canal, con lo cual se agradecería y mucho. Una vez dicho esto, continuamos con el vídeo. Vale, pues ya estamos aquí, momento de la verdad, momento del sufrimiento, seleccionamos el set de armonía fantasiosa, momento de subir los poquitos que tengo, a ver si alguno se salva, también te digo, si logro al final montar un set de cuatro viendo lo que tengo, va a tener que ser un poco, muy poco al uso, en plan reloj de maestría, casco de ataque, cosas de estas, pero si al final quedara equilibrada, pues me serviría. Flores, solo tengo una, recarga propia maestría, vamos con fe, vamos con fe, que nos da daño de cuarta, venga, yo confío. Empezaba por D también, pero no es daño. Es defensa. Bueno, ahora ya un poquito se ha estropeado esto. Vale, a ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Alguna cosita para quemar? Bueno, tengo un montón de basurilla. Al 15. No, tío, ¿en serio? ¿Pero qué clase de mierda es esta, tío? ¿Por qué cada vez que grabo un vídeo subiendo artefactos me pasa lo mismo, tío? Es que no sé ni para qué sigo subiéndolo, porque ya estaba ahí a punto del 16 y quería ver, pero es que realmente da igual. O sea, suba donde suba, aunque se vaya probabilidad con rol máximo, sigue siendo una mierda, tío. Sigue siendo una mierda, nada pasando, tío. Cada vez que me pongo a grabar un vídeo subiendo artefactos me pasa exactamente lo mismo, tío. Bueno, plumas tengo un par. Una con doble defensa de base. Daño y ataque, al menos las cuatro superstats. Y una con daño y ataque, vida y la cuarta saber. Vamos con esta, que al menos tenemos las cuatro subidas. Y a ver... Ya digo, a ver si se salva algo. Al 11, venga. Un por dos tampoco estaría mal, ¿eh? Bueno, una y una. Una y una. Una defensa con rol alto, una daño con rol 5,5 casi mínimo. Podría haber sido al revés, también te digo. A ver, el 12. Defensa, pues ya... Pues ya cagamos. Pues ya cagamos. Voy a ver el 16, pero esta ya pinta fea como ella sola. Es el día de la defensa. Es el día de la defensa. 18% de defensa. La flor, 18,2. También 18,2, ¿no? 18,2 y 18,2. Qué bonito, tío. Al menos, oye, es coherente. Al menos es coherente. Me da siempre la misma defensa. Anda, vete a tomar por el culo, tío. Anda, vete a tomar por el culo. Venga, la otra. A ver. Defensa de cuarta. Tengo vida. Me falta defensa. No me jodas, tío. Al menos es plana. Al menos es... Tío, de verdad. Ya, spoiler. Spoiler. Ya esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. A ver, quemamos esto al 15. Toda defensa plana. 1 y 1. 1 y 1, al menos ahora, la que ha ido a daño ha ido con roll máximo. Vamos a ver la del 16. Ok, ataque. Bueno. Bueno. Se puede salvar. Se puede salvar. Una última. Ataque o a daño, la dejan para mi gusto usable. Si no, pues... XD. Vamos. Vale. 20 a 11. Desde luego no es la mejor pluma del universo. Pero oye, está bastante bien. Está bastante decente. No me voy a quejar. Venga. Esta la guardamos. Esta la guardamos. Venga, daño y ataque. Me sirve. Reloj solo tenía uno y, como he dicho, era poco al uso porque de ataque tengo alguna cosita. El reloj que tengo es este de maestría. Para ser un reloj de maestría es bastante bueno. Tiene las 4 substats, tiene daño, tiene ataque, tiene recarga. Se va toda defensa plana. Se va toda defensa plana. A ver, voy a ir quemando las que tengo aquí subidas. Como este casco fantástico de daño crítico. Venga. Bueno, repartido. O sea, literal, una en cada. Literal, una en cada. Rol mínimo de daño, como no. Rol mínimo, si no me equivoco. 4 con 1. Rol mínimo en daño, rol mínimo en ataque, tío. Esto es una broma, ¿no? Bueno, a ver, aun con esas. Si la última va daño, si la última va daño y con un rol altito sobre 20, 20, 10, 10. No me disgusta. Defensa, tío. Defensa, tío, nada. 12, 10, 10, no. Con una última daño me habría gustado. Pero los dos roles mínimos aquí han picado, tío. Pues nada, pues seguimos destruyendo artefactos. Este no me gusta, tío. Toma por culo. Ah, toma por culo. Y tenía un cáliz. De ataque. Perdón, un cáliz. Un casco de ataque. De hecho, tengo uno de probabilidad. Y tenía uno de ataque. Ha desaparecido. Hostia, me he vuelto loco. Ah, no, el de ataque está subido. Mentira. Tengo uno de probabilidad. Vale, vale, cierto. Ya no sé ni lo que tengo, tío. Ya no sé ni lo que tengo. Tengo un casco de probabilidad. Con doble defensa. Mal augurio. Daño, rol máximo. Volvemos a las mismas. Una cuarta. Que nos sirva ataque, recarga, maestría incluso. Y sobre todo que luego suba. Pues bien. Lo dejaría útil. Ok. La primera. La primera cumplida. La primera cumplida. La cuarta de ataque nos la ha dado. Vale. Vamos. Voy a quemar las que están al 4 y al 6. Con esto llegamos al 12. Vengo quitando artefactos. Ahora, importante. Pues que se vayan a daño de ataque y esquipemos la defensa. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Me gusta. Venga, dime que salvamos uno. Bueno, hemos salvado. En verdad hemos salvado una pluma, creo que era. O flor, no recuerdo. Pero un casco siempre es más importante. Hostias. Hay que esquipear dos veces más. Va, la primera. Vale. Vale. Da igual. No es daño que es lo que prefería. Pero hemos esquipeado. Lo cual es bueno. Ya queda un casco útil. Venga. Visto así, un casco de probabilidad con casi 20 de daño. 10 de ataque. Sirve. Sirve. Queda útil. El tema es que ahora puede quedar bueno. Puede quedar bastante bien. O queda útil o queda bastante bien. Y la última subida me suele joder. Por una vez. Joyo Verse. Por una vez. Dame una alegría. Let's go. Vamos, hombre. Por fin, tío. La última. Vale. Casco de probabilidad con 26 y medio de daño. 10 de ataque. Oye. Muchos de vosotros diréis. Ah, yo tengo muchos mejores. Sí, pero yo esto para mí es un unicornio. ¿Vale? Para mí es un unicornio. No suelo verlos. Y de este set, menos. Y de este set, menos. Así que ya está. Todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena. Una pluma, si no recuerdo mal. Deja que no me tallo la pata. La que tenía 20, casi 20 días. 20-11 es esta. Una pluma. Oye. Usable. Usable. Y un casco bastante bueno. Así que hoy me doy por satisfecho. Y oye. Quizá me animo. Y quizá el farmeo. Spoiler. Quizá el farmeito de mañana. Sea volviendo a este set. Y a ver si acabamos de rematar al menos. Uno. Uno de los dos. O el de clorín de buen darlequino. En fin. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente uso de esta próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!